Recetas del Sur Hola amigos, bienvenidos a Recetas del Sur Hoy día vamos a hacer un capítulo super especial, vamos a enseñar una rica preparación al disco, algo que no hacemos muy frecuentemente, pero me lo piden harto así que para todos ustedes, vamos a estar usando una herramienta espectacular, el cutral, ya van a ver cómo funciona, y vamos a hacer una cosa realmente espectacular, así que no se lo pierdan La carne que vamos a ocupar hoy día el clavo criollo, exclusivo de corte criollo, es una carne muy muy rica, el clavo criollo es un cordón de carne que está pegado al hueso del cocote, no muchas marcas lo hacen, en realidad no es muy conocido, ustedes se lo pueden pedir al carnicero si quieren, o si no se dan a la segura y lo compran en corte criollo Aprovecho a avisar vamos a estar abriendo nuestra tienda ya muy muy pronto, en Barros Arrana 3.50 frente al Colegio San Mateo, en el Strip Center ya estamos próximos a la apertura así que ahí, lo voy a estar atendiendo bienvenidos todos los demás ingredientes, en toda la discada no puede faltar cebolla y morrón, para mi gusto infaltable, y nosotros que más, unas ricas longanisas schwenke alemanas, estas son una cosa realmente espectacular se van completamente a la segura, sabrosísima un verdadero lujo, así que les vamos a enseñar como se prepara, para que se luzca en su casa como les comentaba al comienzo, hoy día les voy a enseñar como funciona el Cutral, es una tremenda herramienta la cual nos permite con solo un par de astillas, tener una gran llama es perfecto para camping lo vamos a estar vendiendo en nuestra tienda de corte criollo y también lo pueden comprar a través de nuestro Facebook se ponen en lista esperas y porque tengo varios pedidos, ya saben, les voy a decir como funciona, para que sus asados les queden excelentes donde quiera que sea un poco morrón un poco morrón en tirita este es el clavo criollo como les comentaba es un cordón, que está pegado al hueso del cocote no muchas marcas lo tienen nosotros en corte criollo, es uno de nuestros cortes que más recomendamos, así que si tienen la oportunidad de venir, se lo llevan una carne súper súper sabrosa rico a un picoteo, incluso para comer al plato ya saben llegó el momento del tip la joya de este capítulo cuando ocupen su Cutral, siempre astillas, no usen palos muy grandes ya que se nos puede ahogar astillitas de medio centímetro, un centímetro sobre todo para partir y le van poniendo, puede ser un cajón manzanero cualquier cosa, si se van a un camping, ramita seca de esa forma, nos sale harta llama se calienta bien el disco y nos queda una joya sacamos esto y le ponemos papel de diario en el fondo luego, astillas bien finitas por el lado, en la parte de arriba el de abajo para el tiraje una vez que se va consumiendo, lo vamos empujando el Cutral viene con su disco así que si no tienen no se preocupen lo primero le ponemos el aceite de oliva y lo dejamos que se caliente muy bien sebramos un poquito la cebolla con el morro esta es la honganiza alemana son de Schwenke, una verdadera maravilla puro cerdo son ahumaditas, con esto se han completamente asegurado se doraron un poquito las longas así que vamos con esta carnecita ya vamos a hacer un par de minutos ahora, salsita gruesa a todos lados un par de minutos más y lo damos vuelta estamos listos para darlo vuelta si ven que se mojó un poquito por encima esa es la señal lo salamos estamos listos después de como 20 minutos tenemos una carnecita al disco muy rica estamos listos nos vamos a la mesa y disfrutamos con los amigos se vio bueno profe que rico un punto muy bonito ya saben al disco con su cutral mantiene la temperatura se la llevan al camping y lo disfrutan ese fue nuestro capitulo de hoy una carnecita al disco muy muy rica me la habían pedido harto espero que les haya gustado tanto como a mi con que acompañarlo? un carmener le viene muy bien este tipo de carne más magro así que con eso les queda una joya si a ti de izquierda mucho mejor nos vemos la proxima semana chau 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 chau